Hola, soy James McLean. Soy de Santa Claus, Estados Unidos. Un pueblo donde se entrenan las santas de centro comercial. El éxito me invitó a Colombia para demostrarme que no hay Navidad como la colombiana. Aquí se declara toda la casa. Se llena de luces al barrio y se pintan retratos medios en las canchas. Acá de adelante le llega su noche buena. Acá el pavo no es temal, pero también hay tamal, natilla y buñuelos. Los regalos se abren el 24 y se estrenan el 31. Y lo mejor es ir al éxito y encontrar todo lo que se necesite para celebrar la Navidad.